Carlos Zutabela fue diagnosticado con un trastorno psicótico agudo. Así es, el policía que se desnudó en la vía pública tras provocar un accidente de tránsito y agredió a una colega tiene serios problemas psicológicos y psiquiátricos. Así lo reveló un informe de la Subdirección de Salud del Penal del Urigancho donde se encuentra en prisión preventiva. Como se recuerda, Zutabela fue acusado por los delitos de resistencia a la autoridad en forma agravada y ofensa al pudor público. Sin embargo, el encierro solo ha provocado otros episodios violentos. Zutabela se sigue desnudando. Golpea las paredes, grita, patea las puertas y no deja dormir. Está desalineado, agresivo y amenazante, se lee en el documento fechado el 14 de diciembre. En tanto, una junta médica del penal elaboró el Acta N-208-2017-IMPE-EP donde señalan que el capitán de la PNP sufre de una enfermedad neurológica postraumatismo, accidente-choque. Anteriormente, Celedonio Zuta, padre del policía, indicó que su hijo tenía problemas de salud mental. Necesita tratamiento psicológico. Nadie ha hecho caso a eso. La fiscal no ha hecho caso, pese a que lo ha visto en ese estado.